Decíamos que para hablar de funciones trigonométricas nos referimos propiamente a aquellas funciones que surgen a partir de triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Lo tenemos ahí en pantalla. Es aquel triángulo que uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Y se lo reconoce por este símbolo que ven. Que no siempre se lo van a representar. Por ser el refuerzo se lo estoy indicando ahí. Entonces, sabiendo que este es un triángulo rectángulo, tenemos que conocer sus elementos. Los elementos de un triángulo rectángulo son sus ángulos, el ángulo recto, y que al sumarse no se olviden que cualquier triángulo al sumarse a sus ángulos siempre cumple una ley llamada ley de clausura. Que quiere decir que se suman los tres ángulos y siempre se debe dar 180. ¿Qué más posee un triángulo? Sus lados, que en este caso se le llaman catetos. Y una diagonal que une esos catetos, llamada hipotenusa, que siempre es el lado más largo del triángulo. Conocidos esos elementos, ahora vemos cuáles serían las funciones que surgen de este rectángulo. Perdón, de este triángulo. Las funciones que surgen son la función seno, que se abre ya sen. En la calculadora lo van a encontrar con la terminología sin. La función coseno y la función tangente. Y sus respectivas inversas, que son cosecante, que es la función inversa del seno. La secante es la función inversa del coseno. Y la cotangente es la función inversa de la tangente. Ahora necesitamos saber a qué es igual la función seno. Pero tienen que aprender estas funciones que acabo de nombrar a partir del ángulo mencionado. Es decir, si yo le doy las funciones, hallar las funciones. Pero usted tiene que saber mirar desde el ángulo que se le asignó. En este caso yo voy a explicarle con el ángulo A y después me van a regresar con el ángulo B. Entonces, ¿qué quiere decir la función seno de este ángulo A? La definición dice que es igual al cateto. Lo voy a abreviar ahí, cateto. Opuesto, el opuesto de este ángulo. Sobre la hipotenusa. Eso me dice la definición. Para el seno de un ángulo. En este caso, ahora, si ya sé la definición que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, veamos en base a las letras. Si veo el ángulo A, ¿cuál es su cateto opuesto? Veamos, es el que está enfrente. Tiene que ser la letra A minúscula. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Hemos dicho la diagonal, que en este caso es C. Y acaban de aprender a sacar la función seno de un ángulo a partir de su triángulo. ¿Qué sería la función coseno? La definición me indica que es el cateto adyacente. Se los voy a abreviar ahí. Sobre la hipotenusa. Al sustituir los valores de acuerdo al ángulo y al triángulo, dice, el cateto adyacente de este ángulo es la horizontal. En este caso va a ser el cateto B sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es la diagonal C. ¿Y qué sería la tangente? La definición me indica que es el cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Si lo sustituyo por las letras que tiene el triángulo, dice, cateto opuesto A sobre el cateto adyacente, que sería el cateto B, y está resuelto. Ahora, para saber la definición de sus inversas, que son cosecantes, secante y cotangente, es simplemente conociendo las funciones base, sacamos las definiciones para sus inversas. La cosecante vendría a ser el inverso, quiere decir, volteamos esta fracción, por tanto, sería igual a la hipotenusa sobre su cateto opuesto. En este caso, si el seno era A sobre C, su cosecante va a ser C sobre A. La cosecante, como es la inversa del coseno, la definición sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Por tanto, si el coseno era B sobre C, su secante va a ser C sobre B. Y la cotangente va a ser, entonces, cateto adyacente sobre su cateto opuesto. Por tanto, si la tangente era A sobre B, su cotangente va a ser B sobre A. Y acabamos de aprender las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, y sus inversas cosecante, secante y cotangente.